¡Suscríbete al canal! Es impresionante Aparte, Venezuela tiene menos inflación que nosotros Está mucho mejor Bueno, impresionante Voy a ver con cuál me quedo Pasa que el movimiento del Totó del Profe Me descolocó un poco Quisiera pegar un botito Es adecuado Pero bueno No puedo usar otras metáforas, es una locura Todo el tiempo O cortarse una parte La idea fija O algo de sexo Bueno, nosotros nos vamos a dedicar A operaciones mediáticas Otro campo de la ciencia De la ciencia Sí, por supuesto No sé si va a bajar la adrenalina de la señorita Carla Pelliza Probablemente no Ustedes dirán Y en la sala de operaciones Lo pensamos y quisimos creer Anoche Se anunciaba en este programa El fallo La resolución De falta de mérito De la jueza Servini Correcto Liberando a 11 personas Sí Ya sumaba un total de 28 liberados Sí Sin pruebas Para decir que son culpables La prueba que Supuestamente tenían Y que motivó A que los encarcelaran Fue que un policía Dijo Que otro policía Le había dicho Que los había visto Tirando una piedra Pero ninguno de los que lo vio Había declarado No se sabía quién No se sabía quién Nadie lo sabía Bueno Uno dirá Sale ese fallo Sí Automáticamente Todos los medios de comunicación Van a decir eso Van a hablar Sobre todo Los que estuvieron Diciendo que había Terrorismo Golpe de Estado Golpe de Estado Uno dirá Eh, sale este fallo No hablaron Del fallo De la jueza No hablaron del fallo De la jueza No hablaron del fallo De la jueza Ah, sí No hablaron Nunca Pero si las 48 horas antes Solo hablaron de eso ¿Cómo no van a hablar del fallo? Eso es lo que yo me preguntaba Es como de sacar De levantar una serie Antes de tiempo en la tele Claro Terminar un libro por la mitad Claro ¿Cómo se está? Ay, cuánta gente Vamos a ver una placa De un momento De La Nación Más Que tiene mucho rating Que es El pase El pase entre Ahí está Trebuk Está Majul Está Pablo Rossi Marina Calabró Alfredito Leuco Laurita Di Marco Nicolás Pisi Un dream team Un verdadero dream team Prime time Aparte 21 a 42 Todas estas personas Hablaban de terrorismo Tira piedras Y además son 7 Algunos se le tuvo que haber ocurrido Son 7 personas Al aire Algunos se le tuvo que haber ocurrido 44 minutos 20 Dura este pase Lo vimos todo Por supuesto En ningún momento Se habló del fallo Cuando ya Se conocía Hablaron Todo el tiempo De Alperovich Alperovich Que muy bien juzgado está Por cierto Ahora No le vas a dedicar Nada Al fallo De la jueza Servini Que liberaba a 11 personas Que ustedes habían dicho Que eran terroristas No No solo eso Recién estuvimos viendo La programación de la tarde Tampoco Tampoco Siguieron hablando De Alperovich De un niño Que está desaparecido En corrientes De una probation Que le dieron Al escalador polaco Que se subió a un edificio Muy poquito de economía Mucho de la escaloneta Previa al partido de mañana Y nada De la jueza Servini El único momento En donde hablaron De la resolución De la jueza Fue a la mañana A la pasada Por la pregunta De John Eguier A Dorni Pasaron un fragmento De la respuesta Y después Novaresio Hizo este análisis Mal Aparte Porque habla de Tres personas Que habían sido Mal detenidas Recordemos que habían Liberado a 28 Y que todavía quedan 5 Que tampoco tienen pruebas Bueno Escuchemos lo que decía Novaresio Sobre La liberación En realidad El mal encarcelamiento Pero de 3 personas No de 28 Este fue el único momento En el que se refirieron A la liberación De los detenidos Arbitrariamente Por la justicia A ver Bueno En la discusión Respecto de los que Fueron detenidos O no Que da la impresión De que por lo menos Tres de las personas Detenidas Dábamos los nombres Los otros días Fueron sostenidos Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Detenidos Y no había Un efecto De probatorio Que lo ameritase Esto es responsabilidad De Tornelli Y Servini Que son los Magistrados Que intervinieron En la causa Digo Están detenidos Los que vandalizaron El auto Todavía no aparecieron Los que prendieron fuego Al auto Gustavo Estoy diciendo ¿Vieron o estoy mal? No fueron detenidos Me extraña Che Están muy filmados Sí Exactamente Apenas detuvieron A los que le robaron Las pertenencias A Orlando Morales Pero los que prendieron fuego Al auto No fueron encontrados Es realmente muy llamativo Porque queda muy clara Me parece La identidad Para buscarlos Digo Pasó una semana Estamos a Literal Literal una semana Llama la atención Que esas personas No hayan sido detenidas Llama tanto la atención Que yo me empezaría A preguntar El por qué El por qué No simplemente decir Llama la atención Bueno y por qué Y porque los mandaron ellos Claramente Ahora Este fue El único fragmento De la programación En el que se refirieron A los detenidos Y mal No a ver si decías Si fueron detenidos O no 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 Fueron detenidos Son los detenidos Yo le dije Si vos Hasta que no abrís la celda Están detenidos O no O no Y aparte dijo Son tres No Veintiocho Treinta y tres Claro Vio una parte Del número No es la mitad Vos sabés que Ayer hubo Oídas y vueltas Alrededor de la posibilidad Que haya muerto O no un lingüista Estadounidense Y hablaba de las técnicas De manipulación Y la verdad es que Acá efectivamente Usan eso Una es Ocultar O sea Tan grave como mentir Es también ocultar Entonces ellos ocultan La verdad Ellos construyen La mentira Pero después cuando aparece La verdad La ocultan Lo hace muy bien La nación más Así que nada Felicitaciones por el laburo Porque ver todo Ahí entendés Qué es lo que está pasando Porque efectivamente Es lo que le está pasando A mi tía Que ve la nación más Todo el día Entonces cuando yo la veo Viste los terroristas Están presos No están presos Los liberaron No, sí No, no, no es así Porque los que lo agarraron Cuentan la historia Que había contado antes La nación Y queda así Queda ahí Termina ahí Claro Bueno, estaba el famoso Ahora Pablo hablará De Alperovich o de otro El famoso eslogan De Clarín De se puede tapar O se puede hacer tapa Bueno, en este caso Se puede tapar El dijeron taparlo Pero lo que Clarín nos decía Es que ellos deciden Que se puede tapar O se puede hacer tapa Bueno, en este caso Decidieron taparlo Hablaron también Laje y Novaresio Más temprano Sobre Que en la marcha Hubo detenidos Porque fue gente Que fue Después de conocer el fallo Que decía que no había Ninguna prueba Fue gente violenta Que quería generar Ese caos Mirá vos Y se preguntaron ¿Por qué la marcha De la universidad Por ejemplo No hubo ningún desmano No hubo nada Uy, mirá La verdad que yo me hago La misma pregunta ¿Será porque No puso cinco Fuerzas nacionales A provocar a la gente Bullrich? ¿Será eso? ¿Y capaz no quisieron Armar escándalo ahí Con Infit Puede ser Puede ser ¿Llegarán a la misma Conclusión ellos? Y yo supongo que sí Yo también Creo que sí A ver, vamos a escucharlo Yo creo que sí La asociación de guardaespaldas Lo que habría que preguntar Este señor ¿Por qué hay manifestaciones Donde no pasa Absolutamente nada? Se manifiestan Y no hay Como dice él Represión ¿Saben por qué? Porque se manifiestan Sin ir a romper nada Acá claramente Fueron a romper cosas Marcha de la universidad Por ejemplo Este es el mejor ejemplo De todo ¿Millón de personas? Multitudinarias No sé Millón de personas No sé Multitudinarias No pasó nada ¿Nada? Pues no fueron Ni a romper el congreso Ni a impedir que funcionen Fueron a quejarse Y fue multitudinaria En completo orden Con Con la prevención Decir que si hubo Una detención Que no corresponde Debe ser analizado Por otro lado A mí me sorprende El gobierno Habla demasiado Algunas cosas Y no habla Debería hablar El ministro de justicia Y aclarar Que si hay alguien detenido No es a disposición Del poder ejecutivo Claro, tenés razón Debería La jueza Servini Y el fiscal Stornelli Explicar por qué De tuve el fuego Supongamos que Patricia Bullrich Te detiene a vos Injustamente Por la pecada De manos de la justicia Te libera la justicia Obvio Y después iremos Contra Patricia Bullrich Pero Desde el momento Que vos quedas detenido ¿Por qué nos explica esto? De hecho Stornelli está pidiendo La redetención De 14 Y la jueza Ayer liberó 11 más Es un tema de la justicia Entonces digo Ahora un problema De la justicia Entonces después Si hubo una Incorrección Será posteriormente Si hubo una Incorrección Bueno Parece que hubo Bastante Yo creo que Toda la gente Que estuvo detenida En penales de máxima seguridad Rodeados de ratas En zonas completamente Inundadas Con miedo Maltratos de los efectivos Les tiraron gas pimienta Les pegaron Cuando se den cuenta Que fue una incorrección Ah con eso no Ya está Ya está Todo el mundo Tiene incorrecciones ¿No? Y si Sí Movilizar cientos Miles de fuerzas Federales A provocar A correr Porque todos vimos Que salían de ahí O sea no solo Provocaron Vimos lo de los diputados Porque era lo de los diputados Pero así le hicieron Todo el tiempo A toda la gente ¿No? Iba Al que se acercaba A algún lugar Iban y le pegaban Lo empujaban Le tiraban gas pimienta Le pegaban con el palo Si le llegaban a devolver Lo metían en cana Pero después salieron De cacería Porque muchos Los detenidos Están detenidos A 10, 15, 20 cuadras Del Congreso O sea Es bastante diferente De lo que hicieron Durante la marcha universitaria Qué raro Que ni Laje Ni Novarés Hubieron eso Están distraídos Capaz Ese día justo no laburaba Bueno Muy raro Y dice que no están A disposición Del Poder Ejecutivo Cuando en realidad El fiscal Stornelli Escribe lo que escribe Por el tweet Que ya compartimos De la oficina del presidente Diciendo que había terroristas Que querían hacer un golpe de Estado Y cuando uno de los detenidos Escuchó que Karina Milay Había llamado Para que no liberen a nadie O sea Tuvieron bastante disposición Del Poder Ejecutivo Y todavía hay 5 personas Que están presas Ahora El colmo del colmo El jefe de gobierno Salió a hablar Sí Cuando ya se conocía La resolución de la jueza Que liberaba 11 personas Y dijo que En realidad Eran delincuentes Que habían ido a hacer destrozos ¿Cómo sabe? El jefe de gobierno Bueno Y salió el fallo Y se ve que no Pero todavía no se dictó el fallo Y vi un fallo Que todavía no está dictado Y tampoco ¿Vuelve juez también? Ah capaz es juez Yo creo que debe ser juez Ah bueno A ver Escuchemos al juez entonces Juez y jefe de gobierno De la ciudad de Buenos Aires Jorge Macri Que decía esto anoche En televisión Yo creo que no hay presos políticos Lo que hay son delincuentes Que en el marco De una discusión política Fueron a cometer delitos Pero que Lo grave es que la política Cubre esto ¿no? Ah bueno Alguna política No no claro Bueno Pero hay sectores políticos Que están llamando A la Comisión de Derechos Humanos Ha habido liberación De los presos De algunos detenidos Sí Pero no quiere decir Que el proceso no continúe No no continúa Por supuesto Y además vamos a seguir Agregando pruebas Porque yo insisto No fueron manifestantes Fueron delincuentes Un manifestante no va Llevando combustible En un pomo Para prender fuego cosas Un manifestante no va Llevando una granada Un manifestante no necesita Romper bancos Baldosas No debería agredir a la policía Una persona no debería Tirarle una maceta Desde un primer piso A una policía Se ha naturalizado La violencia Hasta en estos detalles Como que el kirchnerismo Plantea O sectores de la izquierda Plantean Que es como una especie De derecho De autodefensa Salvo cuando les toca A ellos en contra Porque acuérdense Del video en cámara lenta Está muy dramatizado De las piedras Al despacho De la vicepresidenta En ese momento vicepresidenta En ese momento también La fuerza que la defendió Fue la policía De la ciudad De Buenos Aires Que se hizo cargo De la defensa institucional Igual que ahora Es curioso que traiga ese ejemplo Porque no hubo ningún detenido Por terrorismo Ni por golpe de estado En ese caso No, pero aparte No estaba la policía De la ciudad Dejaron que tiraran Lo que pasa es que Ahora me doy cuenta Porque claro Yo no pensé Él es Macri de apellido Está acostumbrado A darle órdenes a los jueces Le dicen Estos son delincuentes Estos no son Listo Lo dicen Macri Es lo que finalmente Firma después Un estornel Y además Interesante también La acotación que hablábamos Recién fuera del aire Con Johnny Hay una necesidad De la ciudad De tener protagonismo Con algunos temas No nos olvidemos Que la primera aplicación Del protocolo antipiquete De Patricia Bullrich Que es una fantasmeada Absoluta No existe Cuando dicen Activar el protocolo antipiquete ¿Qué cornos es eso chicos? No existe Pero bueno Más allá de eso Fue en una movilización En la que Todo se pudrió Entre ciudad y nación Porque la nación Invadió Territorio porteño Sin la solicitud De su gobernante La nación No puede actuar En territorio De las provincias O la ciudad autónoma De Buenos Aires Si su máxima Autoridad ejecutiva No se lo pide Y Jorge Macri No se lo había pedido Y Patricia Bullrich Actuó de todos modos En las inmediaciones De la Plaza de Mayo Donde no tiene jurisdicción Intentaron disfrazarlo Y demás Pero acá pasa Una vez más eso Las fuerzas federales Empiezan a hacer anillos Más chicos Más grandes Medianos Enormes Y van copando Toda Toda la capital federal Y la ciudad También tiene que decir Bueno Che Pará Acá Nosotros También estuvimos Y nosotros Vamos a aportar pruebas Y vamos a aportar las cámaras Porque Esto es nuestro Bueno Ya deja de ser ciudad Autónoma Diriman su interna De otra manera Hermano No pueden dirimir su interna Al voleo Cazando gente Disparando a cualquier lado Eso por gusto No es por interna Eso por gusto Eso lo hace por gusto Pero de paso aprovechan Es impresionante En ese día Cristina Antes le habían marcado El despacho Con pintura Claro Primero tiraron Pintura roja Para marcar Donde era el despacho Y después fueron Y empezaron a tirar Y dejaron tirar Tranquilamente Bueno En la casa de gobierno También tiraron Antorchas Antorchas con fuego Y ¿Quién está detenido ahí? Te imaginas Si hubiesen metido El escándalo Plaza de Mayo Y estaba parado Milman A un costado Milman Mano derecha De Bullrich Financiado por Caputo Todo eso Y eso no pasa nada Eso no son terroristas La causa está durmiendo Ahí La revolución federal Separada de la causa Del atentado Es impunidad Lisa y llana Ahora vos decías Carla Lo de que Van a presentar Más pruebas Todavía no presentaron Ninguna Evidentemente Porque la jueza dijo La prueba era que un policía Dijo que otro policía Le había dicho Que aparentemente Ahí el jefe de gobierno Decía Nosotros vamos a insistir Vamos a presentar más pruebas También decías que ningún manifestante Va con combustible Para prender fuego No, por eso Ningún manifestante Va con eso Jorge Me encanta porque estamos Coincidiendo un montón hoy Exacto Pasa que nos falta un poquito más No coincidimos En la deducción Es el primer paso O sea La conclusión llegará después Claro Jorge Macri dice Ningún manifestante Va a romper nada Ningún manifestante Va con combustible Para prender fuego Exacto Hoy hasta Adorni Reivindicó a Néstor Kirchner Ya estamos Un día 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 Escuchemos a Jorge Macri Porque insistió Con que van a presentar pruebas Ah, mirá Sí, vos esperá la sentada Bueno Que te juro Que las van a presentar Pero era Ya la tenía que presentar Sí, pero dale tiempo Dale tiempo El mensaje A un sector político Que quiera aprovecharse De esto Es que no haya fallos Y si hay fallos Se corrijan Pero que no Porque están diciendo Que había Que los que incendiaron El auto Y dieron vuelto El auto de Cadena 3 Son infiltrados de Bullrich Lo dice No lo dicen No lo dicen los lúmpeles Lo dicen los políticos Está bien De nuevo Lo que le falló Fue el plan Ok Ellos lo que Lo que perseguían Era frenar El tratamiento de la ley Por eso había Un plan afuera De agredir Y generar violencia Y un plan adentro De tratar de decir Suspendamos la sesión Vamos a ver Qué pasa Y creo que ahí La vicepresidenta Se manejó De manera excepcional Poniendo las cosas En su lugar Si usted está preocupado Vaya y mire Y por otro lado Decir Miren Acá Y cada uno de nosotros Tenemos una responsabilidad Algunos nos pagan Por legislar Y es lo que estamos haciendo Acá Y a otros Le pagan por mantener La seguridad Ahora Jorge Ahora Seguimos agregando Pruebas Seguimos Revisando cámaras Desgraciadamente Ahí cuando dice Desgraciadamente Dice No nos No nos permiten Usar el reconocimiento facial Porque si no te imaginás Igual Va creable la seguridad Se le escapaba Se le escapaba Cada tres días Se le escapaban Todos los presos De una comisaría ¿Será por eso Que lo mataron Al servicio Pediste Cero Pero mejor Pero por favor Lo bien que estuvo Villarruel Que en la sesión Dijo Si tienen alguna duda Vayan y miren A los senadores Cuando horas antes Habían ido los diputados Fueron Miraron Y los cagaron Caseando Es impresionante Y además pasó el tiempo Y a mí me llegaba un mensaje Hace una hora Que salimos Y todavía no vino El responsable de seguridad Darnos explicaciones O sea Les importa poco Les importa poco Muy poco Y sobre la autoría De la quema Del auto de cadena tres Pero no es que lo dice cualquiera Lo dice el mismo dueño del auto Sí Hoy salió en Radio Con Voz El mejor país del mundo De Diego Iglesias Un testigo de eso Y dice Yo vi todo Estaba a diez metros Vi como cinco encapuchados Se acercaron Dieron vuelta el auto Prendió fuego muy rápido Dice Después Antes habían dispersado el lugar Para que la gente Que estaba marchando Se fuera Es verdad Y le dejara el lugar Liberado Eso no me había dado cuenta Pero claro No había nadie No había nadie Y era ahí nomás Y estaba la policía Ahí nomás Sí Y el testigo Que es testigo La causa Le dijo a los encapuchados Che déjenlo Es un auto de un laburante Y los chabones Obvio Dicen Tenía una misión Muy clara Ahora Jorge Macri Acaba de decir Nosotros seguimos presentando pruebas Seguimos Sí, sí Hermano Todavía no presentaste ninguna Con la acción en continua Escuchá Mirá La acción que no cesa El fallo La parte final Si podemos ir más abajo Porque La jueza Dice Solicitar a la población en general Y a los medios de comunicación En particular El aporte de aquellos registros Fílmicos relacionados Con las detenciones Realizadas por la fuerza de seguridad Es decir Le pide a la gente Que mande videos De hecho En la cuenta de Twitter Arrepentidos LLA Arrepentidos de mi ley Aparece en la resolución Porque usaron un tweet De esa cuenta Para decir Esta persona no estaba haciendo nada Así que un tuitero Le dio de baja La causa Todo el armado Seguridad Que tiene Felicitaciones Arrepentidos LLA Igual como decía Johnny antes Están buscando un juez Que no falle así Que falle como ellos quieren Así que van a seguir insistiendo Hasta que le caiga un lijo A un Ercolini Que digas Golpe de terrorismo Todos adentro Es una locura Pero Jorge Todavía no presentaste ninguna prueba Hermano Así como le escribió La causa de los cuadernos Todo eso Le decía a todos Mira vos tenés que firmar acá Le decía lo de los cuadernos Y yo te dejo ir a tu casa Por cierto ¿Serán esas las herramientas Que dice Cunio Olivarona De Tiene la Justicia? A lo mejor Pero ya que decís Esa causa Cunio Olivarona Era columnista En el mismo programa Que en mi ley Ah, era animado Que no estaba Fantino En el canal de Ernequian Un semillero fabuloso Mira que lindo Una cortita De recién Salió un fallo De la Cámara de Casación Que dice Sobre la causa de los cuadernos Que los pagos Que hizo Calcaterra No hay que Analizarlos como sobornos ¿Saben quiénes son los jueces? ¿Quiénes? Petrone Barretaveña Y Maíques ¿Como qué se analizan? ¿Calcaterra quién es? ¿El primo de Macri? El primo de Macri Los mismos que persiguen a Navarro Los mismos que levantaron El sobreseguimiento a Cristina En la causa memorándum El mismo que iba Al lado escondido Así que No, tranquilos Los pibes Justicia, justicia Juegan de memoria